Bueno chicos, pues vengo de Elche, de pasearme por ahí y veo unos de pies Porque me he puesto tacones después de un mes Así que nada, tacones fuera Y me voy a echar una sistecita Me voy a tumbar aquí en estos dos pedazos de cama Y yo solita, sola Mañana acompañado y sola Y nada, pues he visto el huerto del cura, precioso, me ha encantado He comido de puta madre muy bien de precio, muy baratito Y ahora la verdad que no me apetecía seguir viendo cosas porque estoy súper cansada Me he levantado temprano para venirme para Elche Así que ahora voy a descansar aquí en este pedazo de cama Que me ha hecho las siestas, wow Bueno, os dejo porque voy a quitarme el collar, los pendientes, el vestido Y a quedarme en pelotas que como yo doy el mojo Y bueno, ya veo un poquito de televisión Pero voy a quedar durmiendo porque estoy súper agotada, de verdad, estoy cansada Así que nada, mañana rumbo a, pues no sé Donde me lleven Pues un besito y que muchas gracias a la gente que está siempre conmigo, de verdad Llevo un mes sin salir porque he estado muy jodida de verdad, de una contusión Llevo mis medicamentos, mi alcohol de romero Todas mis cositas para seguir cuidándome No estoy para el trote, ni para correr, ni para eso Pero bueno, estoy mucho mejor, gracias a Dios, mucho mejor Así que un beso Voy a espelotarme y a eso no es cierto Estoy agotada